Bueno, la fiesta continúa, la gente va quedando su cabeza un poco más hecho polvo, hecha polvo y yo voy a seguir conociendo las cosas de la fiesta y una de las cosas que siempre me ha dado la atención es los hippies voy a darme una vuelta a ver qué veo y qué me cuentan, ¿no? ¡Qué agustito en el banco! ¡Qué agustito en el banco! Bueno, hay que poner el gancho, hay que poner los cierros, ¿no? Así me iría bien, ¿no? Exactamente, ahí te queda perfecto Me queda perfecto, ¿eh? Lo que pasa es que hay que poner los ganchos, nada más, los ganchitos los cierres para que quede colgadito Colgadito estoy yo Muy buenas, caballero ¿Cómo estamos? Ahí vamos Oye, veo que vendes gorras, ¿no? Sí, lo más, lo que es gorra, vestido, camiseta, un poco de blusa, de todo un poco, ¿sabes? ¿Y a mí cuál me aconsejarías? Bueno A ver, por ejemplo, este, este, este sí Este me, este me, me, me ve Ah, vale, bien, como para divertirse ¿Este ya? Sí, un poquito ya Este ya ¿Qué tal me queda esta? Ah, muy bien Que la gente nos, nos vean aquí Así, venga, vamos a lanzar un mensaje y que la gente venga a comprar aquí a tu sombrerería Vale Venga, lanza un mensaje ahí Oh, que venir a comprar a los puestos A los puestos, ¿eh? Está difícil elegir llavero, ¿eh? Eh, un poquillo porque es que son cojonudos todos Todos, todos, venga, guarde Este, este, este ¿Qué me cuentas? Mira, mira, mira Este, ¿no? Ese, ese Venga Hay que coger ese, ¿eh? Además el casco ya de Darth Vader ya lo llevas puesto tú, ¿eh? Día San Fermín ¿Eh? Es natural, ¿eh? Es natural, ¿eh? Hombre Venga, a ti cuál es la que más te gusta La que te crees La carcasa ¿Hay una con la bandera de Pamplona? No, digo no Voy Ese producto va a lo que viene, ¿eh? Ojalá Bueno, artesanía original, ¿no? Lo que tenemos aquí, ¿eh? Bueno, original, sobre todo que la mayoría son de artesanía artesanos de nacionales Y todo muy medieval, ¿eh? Aquí los cascos Bueno, un poquito, sí No me podría yo probar un casco, ¿no? Claro que sí Venga, ¿cuándo me recomiendas tú? Lo que me parece que es un poco... Un poco cabezón A ver, a ver Oye Oye, es que tenía la caifa alante, pero... Ahora, venga Vamos a pegarnos con alguien Oye, pues me lo estoy pasando bien, ¿eh? Son muy majos aquí los hippies, ¿eh? Que aproveche Gracias ¿Esto se vende tan bien aquí, ¿o no? No Hay que almorzar Oye, ¿me puedo probar alguna de esas americanas? Sí Oye Me la voy a probar, ¿eh? A ver, está lindo, ¿no? ¿Qué tal me ves? ¿Te parezco Torrero? ¿Me subas mis pantalones? Si me subas mis pantalones, pues ahí a torear, ¿eh? A ver, a ver No puedo, no puedo abrocharla Los músculos, los músculos no puedo abrocharla Hola, buenas ¿Qué es eso tan curioso que tenemos ahí? Eso de ahí de... USBs ¿USB San Fermineros? Sí Mira, tenemos también San Fermín, ¿eh? Y eso es lo más tecnológico, ¿no? Sí, lo más moderno que se puede encontrar en USBs Mira, 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 mira Además, es chip Toshiba Y tiene dos años de garantía Uy, 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 USBs de calidad, ¿eh? Por supuesto Y graciosos Simpáticos Como la señora que los vende Muy bajos Bueno, esto es el paraíso del heavy metal, ¿no? Bueno, sí No es que sea el paraíso del heavy metal, pero tengo bastantes camisas aquí La que me recomendarías para mí, a ver Para ti, yo diría uno de los Ramones, que no está nada mal Uno de los Ramones, ¿eh? Uno de los Ramones, sí También tenemos Guns N' Roses, si quieres Que no está mal O los clásicos de toda la vida Como el Big Paper, la CDC, la CDL Oye, te veo madera, ¿eh? De vender, ¿eh? Es que si no tengo madera, no estaría aquí de vender Son muy bajos Bueno, pues aquí te convenzco las cosas que pases por aquí del todo Y te pillas uno de los Ramones Venga Bueno, Ramón, ¿no te llamarás Ramón, tú? Odín Odín Como el dios vikingo macho Como el dios vikingo macho Ya se te ve nórdico, ya Bueno, Odín Nos vemos Bueno, no sé si es la edad o qué, pero ya Acabamos de empezar las fiestas, llevamos pocos días Todavía quedan unos cuantos, una semana casi Se me está haciendo duro hasta venir a los hippies, ¿eh? Sudores fríos Y la barbica un poco más larga Yo creo que voy a coger un poco de fuerzas, ¿no? Me lo he ganado, ¿no? Una vueltica por los hippies Está bien, ¿no? Tercer día, día tranquilo, ¿no? Por lo menos Hoy descansaremos el hígado ¡Hala!